Los artefactos, a ver, había yo estipulado que puede, digo, y sobre todo por lo de los personajes del banner, se me hacía que uno iba a ser de agua y otro iba a ser de dendro, o puede ser viento, pero según yo era dendro. A ver, primero el verde, ok, son 18% de ataque, genérico, después de, what, después de combate el damage incrementa 50%, o sea, o sea, es como un buffo, o sea, como una pasiva de que tienes que tenerla. Luego en combate, si no hay burning opponents cercanos, por más de 6 segundos, este daño baja en 10%, ok, por segundo hasta que llegue a cero. Cuando hay algo que se esté quemando, va a incrementar en 10% hasta que llegue al 50%. Auna aplica, aún si el personaje no está en campo, o sea, yo pensé que esto iba a ser dendro o viento, pero no, es genérico, es simplemente, ay, o sea, algo se tiene que estar quemando, pero, o sea, mientras no estás en combate, empiezas con 50%. Prácticamente algo siempre se tiene que estar quemando para mantenerlo. Damage dealt, o sea, es 50% plano, lo cual, ay, 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 o sea, si es burn, no sé si también aplique para bourgeon, habría que ver, pero en general, pues sí es daño de fuego puro en general. Digo, tener 50% de daño así nada más porque sí está chingón, pero, pues, o sea, es que es como que está muy simple, pero habría que ver si realmente vale tanto la pena, pero, o sea, pinta para que se vea fuerte. El otro set, también es medio genérico en el set 2, que raro, entonces ya vamos a tener casi como 6, mínimo 6 sets que tengan el set 2 de 18%, y el set 4, ok, de nuevo, bond of life, incrementa o decrementa, este personaje va a ser 18% hasta 3 stacks, o sea, hasta 54. Técnicamente, cualquiera de los dos le serviría hasta cierto punto arlequino, sí más este de Harmonic, pero en teoría cualquiera de las dos podría ser viable. Esta simplemente va a ser mejor, primera porque hace sinergia más con su kit de ella como tal, y aparte porque termina dando más daño. Sí, habría que ver porque, por ejemplo, el otro, este otro set, pues sí, ¿no? Sería más como, a pesar de que el color no tiene nada de rojo, pues sí sería más como para equipos full fuego. Imagínate una, bueno, Deshia, técnicamente, pues hay 2, 3, o sea, o bueno, no para Deshia, pero para algún personaje que lleve así full fuego, ¿no? Como Hadesha, Shangling, bueno, Kazuha técnicamente con el puro fuego sí debería ser puro el suelo de Burn, pero, sí, estaría, estaría interesante, o sea, obviamente este tipo de sets, no solamente, o sea, primero para arlequino, ¿no? Pero ya después pinta para que puede ser que haya personajes a futuro que no sepamos que vienen y, pues, antes de que lleguen Aethlan. Aunque, ay, es que estos sets no me llama la atención así en papel, pero estoy pensando que posiblemente de aquí a que lleguen Aethlan, y Aethlan siendo la nación de fuego, seguramente estas cosas se van a utilizar bastante. O sea, si no tienen nada otra cosa que farmear, pues, valdría la pena intentar sacar, pues, sets de estas cosas. Pero bueno, sí, pues eso es como que un análisis rápido, realmente no hay ningún personaje a salvarlequino que les pueda yo recomendar ya así, no importa qué. O sea, estos sets, al menos para cosas que no hacen arlequino, no son sets de tiren todo y tiren por este, ¿no? O intenten conseguirlo, o sea, no, estos son como, eh, para después tal vez. ¡Gracias!